¡Muy buenas! ¡Como no hay Youtube! Y aquí Arcos en la cámara, traemos un nuevo Deck Profile Si chicos, hoy día el Deck Profile Es un Deck Profile que ya les había anunciado un poco en la fanpage Si, estamos hablando del Deck Rai Raptor Y además ya creo que se están dando cuenta En el título de este video Este Deck es todo gracias a mi amigo Johnny Y Jonathan, muchas gracias por prestarme las cartas Y además la Playmas que estarán viendo En el fondo del video, pero sin más pruebas Los pasamos a la mesa a ver el video Como chicos, ahora en la mesa vamos a pasar a lo que es el Deck Profile De lo que es este Deck Rai Raptor Y ojalá se vea el disco de oro de Kurosaki Porque es una mate de Kurosaki Pero está por el mismo que me pasto el Deck ¿Ya? Vamos a partir con el primer monstruo A3 Obviamente tenemos que jugar Triple Tribute Linus Es un monstruo Foliage Burial Básicamente manda cualquier carta Rai Raptor a nuestro cementerio Que generalmente es el compañero que vamos a hacer ahora Y su defecto es que cuando es Tribute Monster en batalla Básicamente buscamos una Rank Up Quick Play Que nunca lo hacemos porque jugamos solo una ¿Ya? Bueno, el monstruo que siempre mandamos al cementerio con Tribute Linus Es Mimicray Linus Este monstruo, cuando está en el cementerio en el turno que lo mandamos Podemos removerlo del juego Y simplemente vamos a buscar cualquier carta Rai Raptor Generalmente, generalmente buscamos Rai Raptor Ness Porque buscar hasta hechizos y trampas ¿Ya? O de repente buscamos un Fusil Linus Que se nos pueda acomodar a la situación que tenemos Pero generalmente es Rai Raptor Ness para seguir combiando ¿Ya? Un clásico de clásicos Jugamos Triple Vanishing Linus Este monstruo es increíblemente bueno Nos permite hacer rápido spam de juegos Si tenemos 3 podemos hacer 2 exits rápidamente Porque este invoca este, este invoca este Y este invocará un cuarto Rai Raptor de tu mano ¿Ya? Jugamos también Triple Fusil Linus Este monstruo no me gusta del todo Pero lo tienes que tener para el turno 1 Para poder hacer un rápido spam de 2 monstruos ¿Por qué? Porque este monstruo se invoca de forma especial cuando tienes un Rai Raptor Y cuando cae el cementerio podemos buscar otro Fusil Linus El único contra es que eso lo podemos hacer especial durante todo el turno De que es carta Rai Raptor Entonces, por eso no me gusta del todo Podríamos hacer mucho más juegos Jugando castles, jugando cartas así Pero bueno Contradicciones ya Pero bueno El otro monstruo, ahora los que he jugado Son doble Single Linus Y doble Las Strix Single Linus es una carta increíble Me gusta casi Porque cae, porque si Porque si controla un exit Cae El único contra es que solo puedes tirar uno por turno Pero generalmente gracias a esta carta Y teniendo una mano de un Banshee Linus Y un Tribut Linus Buscando Rai Raptor Net Puedes buscarlo a él Buscarlo a él Y poder llenar el campo de De Force Strix O sea, llenas dos Y tienes muchas búsquedas Y Las Strix es para el turno uno Para hacer Su efecto de tributarlo Y caer cualquier Rai Raptor del Extra Deck De forma especial Con Efectos negados Y al final del turno regresa al Extra Deck Pero Lo hacemos para hacer el arranca Para el monstruo que tiramos Así que Para eso nomás está simplemente Eso Y como es nivel uno No se puede buscar con el monstruo Así que Si, bueno será Con los otros monstruos A uno Estos son los últimos Rai Raptors Del Mind Deck Con un Sharp Linus Que su único uso Su único uso Es sacarse del Vanity Fiend Porque el Vanity Fiend te gana Vanity Fiend te gana Y su efecto es que Cuando cae el normal especial Vamos a voltear un monstruo A posición de defensa ¿Ya? Y jugamos un Un Strix Aumentador Porque es una defensa Es un monstruo defensivo Que cuando te seleccionan Un Rai Raptor como ataque Destira esta carta de tu mano Y destruyes un monstruo atacante ¿Ya? Esos son todos los Rai Raptors De mazo No necesitas jugar más Ni menos A veces puedes jugar el Necropulture Pero no me gusta Todo ese monstruo ¿Ya? Jugamos WMAXE Que son los últimos monstruos Porque es una Hunt Trap Muy útil en este formato Y tienes que correrla Porque si no Los motores de robots Son mejores las Hunt Trap ¿Ya? Pasando a los hechicios Del mazo Jugamos lo que es Triple De la run Fuerza de asalto Esta carta aumenta Dos rangos Un monstruo de Raptor Para tirar otro monstruo de Raptor O sea Un Force Strix Se vuelve un Revolution Falcon Un Revolution Falcon En satélite Y satélite Se vuelve Ultimate Falcon ¿Ya? El otro efecto Que es por el que me encanta Y se juega a tres Es que lo remueves del cementerio Con otra carta de Raid Raptor Creo que monstruo idealmente Y revives cualquier exit Entonces si tú tienes Uno de estos en mano Y uno de estos en cementerio Básicamente puedes hacer El rank up Bien hecho ¿Ya? Siguiente hechizo Que me encanta Y gracias a que lo tiraron Super Porque es buena esta carta Se llama Soul Reverse Algo así Bueno en español es Fuerza del Retorno del alma Soul Shade Force En inglés ¿Ya? Su efecto es que pagando la mitad De los puntos de vida Revimos cualquier Ares Raid Raptor De nuestro cementerio Lo invocamos Y automáticamente Después de eso Le hacemos rank up Pero no solamente A un Raid Raptor Puede ser a cualquiera Podemos tirarle un Infinity Podemos tirarle Un Constable M7 Etcétera Es extremadamente buena Porque no te encasilla A la idea de solo jugar Raid Raptor Puedes jugar varias cartas ¿Ya? Se usaba incluso Androcopal Para poder tirar Infinity Gracias a cuando Tolemayo fue baneado ¿Ya? La última carta Es la fuerza De doble perdición Es brutal Cuando te destruyen Por ejemplo Un Force Strix Y en ese mismo turno Tiras un Satélite Para ser el Heavy ¿Ya? También se puede tirar Titanic Se puede tirar Incluso Seven Sims O cualquier monstruo De esos calibres Tienes que solo duplicar Tienes que duplicar O sea de 4 Pasa a 8 Y así ¿Ya? Jugamos una Porque no es tan buena Y depende de lo que haga el oponente A veces te saca los monstruos Sin batallar ¿Ya? El otro de hechizos Juego doble Raid Raptor Ness Es increíble Busca trampas Busca chizos Busca monstruos Te recicla de cementerio Es genial ¿Y por qué lo menciono? ¿Por qué es genial? Porque tu mano 1 Si es estos 2 monstruos Básicamente es Juego Vanishing Linus Juego Tribute Linus Con Tribute Linus Mando lo que es A Mimicra Y al cementerio Mimicra lo remuevo Y en el mejor de los casos Busco Nest Efecto de Nest Vamos a buscar Lo que es un Fusilinus Estos 2 Van a ser un Force Streaks Vamos a poder Mandar un al cementerio Para buscar a Single Linus Vamos a invocar a los 2 Pum pum Vamos a hacer otro Force Streaks Vamos a mandar al cementerio A Fusilin en este caso Vamos a buscar X-Ray Raptor Y Fusilin Generalmente yo busco Lo que es este Para que uno de los 2 Quede vivo Y poder seguir buscando El siguiente turno ¿Ya? Eso Ahora El nido No necesariamente Tiene que buscar Fusilin Y si tu partes con estos 3 En mano Ya el nido Puede ser para buscar Cualquier otra cosa ¿Ya? Pero bueno El nido a 2 Porque a 3 En realidad no es necesario Nunca Casi nunca te lo tifonean Tifonean los sets Porque pueden ser La doble perdición Pueden ser trampas útiles Pueden ser Team Twisted Etcétera 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 ¿Ya? Juego Doble llamada del ganado Es como jugar Dos Lanzer Streaks más Pero con cualquiera Si partes con Fusilin Llamada del ganado O Mimicray Llamada del ganado Es una búsqueda Y una invocación Que después le vas a hacer Un rank up A ese monstruo sigue Es lo mismo ¿Ya? Jugamos doble alure No jugamos 3 Remover Ray Raptors Es casi horrible Tienen que ya ser Ray Raptors En su cementerio No Ray Raptors En su ente humano Te gusta más Mandarlos al cementerio Como los Mimicray O los Fusilin Por eso también Jugamos doble Twisted Brutón Fusilin Al cementerio Busco Mimicray Al cementerio Busco Brutal Ya Se dan todos los hechizos Las trampas Jugamos el barranquito O Ray Raptors Preparation Es brutal Se puede recuperar Con Ray Raptors Ness Para siempre estar protegiendo Que hace que cuando lo activas No montes a Ray Raptors Que tienes en el campo No puede ser destruido Por batalla Otro efecto Nunca Casi nunca lo usas Tienen que estar muy desesperado Porque siempre Recuperas con Ness ¿Ya? Juego el pack De los tíos Soren Double Strike Doble Warning Digo Double Strike Un warning Nada que decir Esto es lo justo Innecesario ¿Ya? Juego una vanity Omtines Porque el tío Omtines Trampa Es una carta Broken Se la tiras A casi todos los mazos Y quedan parados Porque los Forza Streaks Defienden mucho ¿Ya? Pasando al extra deck Jugamos al papito Al búho Al papá de los pollos Forza Streaks Este monstruo busca Cualquier carta A cualquier carta Bestialada Nivel 4 Oscuridad Y además Gana ataque Por los monstruos Bestialada Oscuridad Defiendan además Bastante Defienden Dos mil Es una defensa Bastante buena ¿Ya? Y siempre tiras Casi dos El primer turno Que tú partes O uno Y otro monstruo Pero es muy raro No tirar Más de uno Por turno ¿Ya? Jugamos una carta Que me gusta Bastante Es Blade Born En Falcon Este monstruo Lo tiras Cuando estás Muy mal Muy mal De puntos de vida Tu oponente Te está ganando Te gana la mesa ¿Por qué? Porque cuando tu oponente Y tú tienen una diferencia De tres mil o más Gana tres mil de ataque Y cuando destruye Un monstruo en batalla Le saco plas materiales Para poder Destruir cartas Igual a la cantidad O sea Si tienes dos materiales Y saco plas los dos Destruyes dos ¿Ya? Pero tiene que destruirlos Si no lo destruye No hace el efecto ¿Ya? O sea Si te saca Se salvan uno No puede No destruye nada ¿Ya? Jugamos uno Porque es como Con situaciones malas Lo mismo que es Revolution Falcon Revolution Falcon Tiene efectos increíbles Puede atacar a todos Destruir un monstruo Y hacer la Hacer la mitad del ataque Y puede caer Gracias a las rank ups Y cosas así Pero me gusta jugar uno No es necesario el segundo La verdad Nunca me ha faltado el segundo Para jugar Lo que si tiene que estar A todo ese satélite falcón Su efecto Ya todos lo conocen Ese es el heavy Y saco plas de material Vamos a hacer Reducción de puntos De ataque de un monstruo Igual a la cantidad De Rylauton Estosamente bien En un juego avanzado La cantidad de Rylauton Es absurda ¿Ya? ¿Qué más? ¿Por qué juego 2? Uno cae Por hacerle las rank ups La double shape for Cosas de ese estilo Pero La otra razón El segundo Es por la llama del ganado Y en las stricks ¿Por qué? Porque este se va a hacer El rank ups ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a transformarlo? Vamos a transformarlo En el papá de los pollos La torre Este maldito Es un hijo de la perra ¿Por qué? Porque este monstruo Es una torre Básicamente tiene el efecto De torre Que no puede sacarte La menos que te lo saques Con Kaijus O sobrepasando su ataque ¿Ya? Y su defecto es que Durante la end phase A todos los monstruos De los oponentes Le quitas 1000 de ataque Y si no tiene monstruos Le haces 1000 de años de vida O sea Si lo tienes en turno 1 Ya tu oponente parte con 7000 Pero su defecto Solo se hace cuando tiene Materiales De Ryraptor ¿Ya? Y como sabemos que con Kaijus Se los pueden sacar Tenemos cartas también Electrodex Para ayudarnos ¿Ya? Pero partiendo con otros montos Que no son Ryraptor Tenemos una utopía futuro Porque básicamente Turno 1 Si llegaban a salvar Estos dos maleantes Los usas para Exit Y cae utopía futuro Y es un monstruo Bastante desbalanceante A mi parecer Ya es como un Begai Pero más peludo de sacar El pajarito de viento Y el pajarito de agua Básicamente Castle es un monstruo Demasiado bueno Y I've been serophane Es una carta Que te puede llegar a ganar Por dejar mucha carta en juego ¿Ya? Vamos con las cartas especiales Para Rankups Un Infinity Básicamente Soul J Force Sobre Force Strix O bueno ya Blade Fury Pero es muy raro tirarlo ¿Ya? Básicamente Estos dos se vuelven ¿Ya? El Titanic ¿Cómo lo hacemos? Básicamente Es la Soul J Force Sobre Falcon O la doble perdición Sobre Strix Básicamente Así hacemos A este pequeñín ¿Ya? Y el último monstruo Es Seven Sins Hay dos formas Double J Force Sobre Revolution Falcon Y la otra Que es la que me gusta a mi Es cuando te sacan El Ultimate Falcon ¿Por qué? Ultimate Falcon Nunca va a caer Sin que actives Este pequeño Bastardo de carta ¿Ya? Con este Bastardo de carta Y teniendo ya Cartas en tución Como las Strix Lo remueves Remueves a las Strix Cae Y luego la tiras Porque como no tiene materiales No hace los efectos Entonces este monstruo De 4000 de daño Va a sacarte Todo problema ¿Ya? Este monstruito Es la pura Combinación Brutal ¿Ya? Eso Lo tiras siempre sobre Revolution Falcon Cuando no tienes materiales Y te lo sacan un caillou Y puedes revivirlo Porque así vas a tener Listo Pa 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 Daño puro Y muy bien chicos Hasta aquí el video Recuerden comentar y suscribirse Y darle like al video Jonathan Yo te mando Muchos saludos Por prestarme este mazo Por haber también Colaborado con la Declis Trabajamos los dos Igual opinamos un poco Igual Le cambié un poquito En el momento Hacer el profile Pero bueno El deck es bastante entretenido Bastante spamero Y además tiene bestias Demasiado Demasiado grandes Que Como último de Falcon Que te va a hacer un dolor de cabeza Pega demasiado No te lo puedes sacar Con casi nada Dolor En el trasero ¿Ya? También recuerden chicos Visitan la aplicación En la aplicación Ánimo Lo que es la comunidad De Yu-Gi-Oh! En español Chicos Yo estoy parte de esa comunidad Bastante entretenido Los chats también Nada que decir Son 7 personas Así que vayan Descarguen la aplicación Vendranse a la comunidad Y eso Así que chicos Recuerden Contar y suscribirse Denle like al video Eso ha sido todo Adiós ¡Espera la aplicación! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.